Nacieron en el año 2002 con la idea de ser una nueva alternativa de la música romántica. Tuvieron tanto éxito que incluso se pararon en el escenario más importante de Latinoamérica como es el Festival de Viña del Mar. Con el pasar del tiempo, en el 2011 decidieron tomar un receso formando nuevos grupos y mutando en los estilos musicales, pero en 2015 deciden volver con más ganas que nunca para ya posicionar su carrera tanto en Chile como a nivel internacional, con giras por México y Perú coronando un 2016 como grupo revelación en el Copihue de Oro. Se trata de Rodrigo Zavala, Gustavo Villarroel y Alejandro Mallorca. El trío Alma, que hoy está nominado como Mejor Álbum del Año, Mejor Artista del Año y Mejor Artista Balada en los premios Pulsar 2017 y instancia creada hace tres años por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Que son los premios a la industria nacional, industria chilena y eso viene, como te decía, viene de cierta manera a validar el trabajo que hemos venido haciendo con las giras a Perú, con la gira a México. Así que felices, felices, felices y pidiéndole a la gente al Valle que se sume porque es otra posibilidad de que la Concagua se lleve este importante premio. Hacemos un mes atrás, nos llaman, nos dicen, están nominados a Mejor Artista en la categoría balada. Así que nos puso muy felices. Estábamos buscando la oportunidad de que se nos reconociera en nuestro país con nuestra música y la verdad es que nos pone muy contentos saber que estamos dentro de la nominación. De las tres nominaciones, dos tendrán un ganador a través de la decisión de un jurado. Sin embargo, la categoría Mejor Artista del Año se definirá mediante la votación popular. Ahí es donde el Grupo Alma apela a la comunidad de Concauina para que ingrese a la página www.premiospulsar.cl, busque la categoría y marque la opción Grupo Alma para hacer que estos artistas logren un objetivo más dentro de su explosiva carrera. Para eso están visitando colegios las distintas comunes y pidiendo el apoyo. También visitaron los estudios de Radio Superandina, donde junto con conversar un poco sobre sus próximos desafíos y proyectos, se refirieron a esta importante nominación. Hemos logrado muchas cosas con eso, con eso el tema de las votaciones por el premio Pulsa, como decía Alejandro, lo estamos haciendo a través de Facebook, de WhatsApp, por todas las redes sociales, nos ha servido un montón, un montón por las nominaciones, por la votación a las canciones que tenemos, así que muy agradecido por las redes sociales. Los premios Pulsar tendrán su tercera edición el día miércoles 31 de mayo, ocasión en que se conocerán los ganadores en cada una de las categorías en competencia. Mientras eso ocurre, Alma ya prepara el concierto de lanzamiento de su primer disco para el día 22 de junio y posterior a eso, entran a estudio para preparar un segundo trabajo discográfico. Junto con eso, los proyectos se mantienen en búsqueda de la internacionalización de su carrera musical con una próxima gira por Colombia.